Con nosotros el ingeniero Luis Benedetto, que es Ministro de Planificación de la Provincia de Entre Ríos. ¿Planificación o planeamiento? Planeamiento, infraestructura y servicio. Ah, título largo. Largo. ¿Tiene nietos ya o no? Tengo una nieta. ¿Una sola? Sí, sí, una nieta. ¿De qué edad? Mi hijo, de 5 años. Ah, ya, es grande. Es una pasión mía y a mi esposa. ¿Tiene un hijo y una nieta? Tengo dos hijos y la nieta es del hijo. Que vos están despuntando el vicio de la abuela. Sí, eso sí. Y le da tiempo, me decías, que están intensos en estos días. Estos días son intensos, acompañando al gobernador en, bueno, actividades, digamos, de gestión y también actividades políticas, en el cual, bueno, estamos inaugurando bastante obras de diferentes tipos. Hoy estuvieron en Maciá. Hoy estuvimos en Maciá, inauguramos la Escuela José María Paz, una escuela totalmente nueva, del edificio, que, bueno, que era uno de los objetivos que, cuando comenzamos la gestión, nos planteó la comunidad de Maciá. Es una escuela que tiene nueve aulas, un salón de usos múltiples, laboratorios, patio, dos plantas. Es una obra muy interesante y tiene una matrícula importante de alrededor de 500 alumnos. Ahí estamos viendo imágenes del acto, precisamente, que se realizó hoy. Pero, indudablemente, la infraestructura escolar debe ser de lo más demandante, ¿no? Es lo más demandante. Nosotros tenemos un plan de obra que hemos iniciado en la gestión, que, bueno, fue uno de los objetivos de nuestro gobernador. Y tenemos el plan de obra de escuelas nuevas y el plan de obra de reparaciones de escuelas, que no es una tarea sencilla, es bastante compleja y que tenemos que dar respuesta a la comunidad educativa. Sobre todo porque creo que el mundo ha cambiado. Hoy los alumnos tienen que tener otras comodidades, otras herramientas que les permita adquirir los conocimientos que son más que importantes en el mundo en que vivimos. Y creo que, como yo siempre digo, hay cosas que me dieron para no irse más. Entonces creo que la transmisión de conocimiento es más que fundamental, sobre todo lo que es ciencia y tecnología, que hoy está aplicada todos los días en todos los rubros. ¿Y las escuelas están equipadas con los recursos tecnológicos para poder...? Bueno, sí, esta que visitamos hoy tiene una sala de informática muy buena. Tiene hasta una FM en la cual me hicieron un reportaje. También la hicieron al gobernador. Y creo que eso es la innovación que se hace permanentemente. Y creo que los chicos también hoy... Creo que la herramienta que cuentan nosotros no lo contábamos. Y bueno, es lo que el mundo exige. Hablando de cosas que no contábamos y ya queda para el mangazo, yo le cuento. Yo cuando iba a Jardín de Infantes no teníamos aula de Jardín de Infantes. Iba a la escuela número 28 de San Benito. Íbamos a la casa del director que vivía arriba. Bueno, han pasado unos pocos años, 40 más o menos, desde que yo iba a Jardín, y la escuela sigue sin Jardín de Infantes. Yo le mandé un par de mensajes para pedirle a ver si podía hacer un trámite ahí, porque en la gestión anterior, el actual vicegobernador, cuando era ministro de Gobierno, hizo los trámites y consiguió un terreno de enfrente de la escuela, pero nunca se concretó a pesar de varios llamados a licitación. Sí, hubo un fracaso de llamados a licitación. Y no vos se acuerda de todo. Me tengo que acordar. Pero también están los jardines, los famosos 3.000 jardines de Nación, del cual la provincia tiene 14, y después de haber sido, digamos, una gestión que hemos hecho, nos van a mandar parte de los fondos para terminarlo. Esos jardines están aproximadamente en un 60% de construcción, y ya estamos licitando los dos primeros. Vamos a hacer de a dos para que las empresas también puedan... Pero ustedes, por lo que veo, piensan quedarse, porque de a dos no van a llegar a esta... No, bueno, tenemos un programa que antes del fin de año lo vamos a terminar, porque faltan... ¿A todos? Pero están en el 60%, ¿cómo no lo vamos a terminar? ¿En los tiempos por ahí son...? No, no, sí. Yo creo que eso es una pena, no haberlo terminado. Nosotros los evaluamos y todo, y gestionamos a la Nación para que nos den los recursos para poder terminarlo, sobre todo cuando, como usted dice, la necesidad que hay, y hoy el jardín es... Pero el que yo le digo no está incluido. No, no está incluido, ese es otro. Pero le digo que en San Benito también hay un jardín de estos, que es lo que se va a terminar. Bueno, ese lo termina esta gestión. Si tiene otra gestión, ¿usted quiere tener otra gestión o no? Mire, eso va a depender del gobernador, no de mí. Bueno, pero a usted le pregunto, ¿quiere o no? Yo quiero que el gobernador haga otra gestión. ¿Y a usted le gustaría acompañarlo en otra gestión? Y vamos a ver, dependerá de él. Bueno, si tiene otra gestión me tiene que... Le prometo, le prometo que vamos a hacer el jardín. Ahí está, ahí está, yo cierro el ciclo de la vida. Pero en realidad lo habíamos convocado hoy para hablar de otro tema que está vinculado con lo que esta semana a mucha gente sorprendió en el Servicio Interurbano de Pasajeros en la provincia de Entre Ríos cuando la Asociación de Transportistas planteó que iba a quitar los subsidios a las personas que tienen algún tipo de beneficio, como los discapacitados o los alumnos de las escuelas, porque no está recibiendo la compensación económica que la Nación les quitó con el subsidio. Dice que el diálogo con ustedes estaba roto, que no los habían convocado a hablar y que esto se puede profundizar. Bueno, nosotros nunca rompimos el diálogo. La mesa de diálogo trabaja permanente. Yo he asistido permanentemente a todas las que puedo y la Dirección de Transporte siempre estuvo con ello. Hemos consensuado con ello una cantidad de cosas. Por eso esta medida que tomaron nos llamó la atención. En primer lugar, ustedes saben que el esquema de subsidio Nación lo dejó de abonar a fin del año 2018 y la provincia se hizo cargo a partir del 2019 con un esquema en el cual la provincia pone el 50% de los recursos y Nación, a través de un fondo que se creó para todas las provincias, de 5.000 millones de pesos, de acuerdo a la provincia, le corresponde el 17,6%. De manera que sería el 50% más el 17,6%. El resto para llegar a 100% es la variable de la tarifa. Nosotros nos adherimos a ese convenio y estamos desde el primer día de enero del 2019 cumpliendo con eso que es pagarle el 50% más el 17,6%. De manera que también se autorizó a principio de año un ajuste de tarifa para compensar todo esto. Bajo este esquema lo que estamos trabajando y el compromiso que hizo el gobernador es de poner ese 50% que para la provincia representa 350 millones de pesos. De manera que esto siempre estuvo, nunca se lo dejó y seguimos trabajando para mejorar. Justamente el sistema no es de lo mejor, tiene inequidades, dado que hay algunas empresas tomando los valores del año 18, que es la base de cálculo, estuvieron perjudicadas porque se les cayó el subsidio por algún incumplimiento que tuvieron. Ahora en el 2019 no fueron consideradas y esas empresas no tienen el subsidio. Por lo tanto nosotros nos vemos en la responsabilidad de buscar de alguna manera modificando algún coeficiente para que esas empresas puedan recibir porque han solucionado su problema. ¿Y qué tipo de incumplimiento tenían? Han tenido diferentes tipos de incumplimiento que a través de falta de tasas, unidades, hay una cantidad, hay digamos un protocolo que tienen que cumplir. Bueno, nosotros hemos hecho el esfuerzo, se ha mejorado eso y también usted sabe que ese fondo fiduciario de 5.000 millones de pesos no todas las provincias lo utilizan. Hay un remanente que hay provincias que han decidido no utilizarlo. Entonces nosotros en la reunión de consejos de ministros... ¿Que les sobra la plata a esa provincia? Parecería o tienen otra solución, no puedo decir nada de eso. Nosotros nos juntamos todos los ministros... ¿Que la repartan? ...de infraestructura y pedimos que la repartan en aquellas provincias que lo necesitan como el caso de la nuestra. Bueno, se pidió de manera unánime todas las provincias que formamos parte y se pidió al Ministerio de Transporte. Y además lo que hemos pedido también es que empecemos a trabajar en un nuevo esquema de subsidio para el año 2020 para que se apruebe en el presupuesto de este año. Es decir que los empresarios, la UTA, todos, hemos trabajado siempre permanentemente. Esta medida que ellos han decidido comunicarla, nosotros la estamos monitoreando, hasta ahora hemos tenido consultas. Y también quiero decir algo, que ese servicio que ellos ofrecen, nosotros lo compensamos con un 50% de la bonificación de las patentes. De manera que nosotros le damos una compensación, no es que le estamos pidiendo algo sin dar nada. O sea, por el certificado de discapacidad, por los alumnos... Justamente, justamente. Entonces eso es importante decirlo porque también tienen ese beneficio. Y todo lo que nosotros podamos hacer, estamos siempre, digamos, a disposición para llegar. Porque sabemos que existe un problema. El problema principal es que estamos dando subsidio el año 2018 cuando todas las variables han crecido y un insumo clave es el combustible. Imagínense lo que ha subido el combustible que nosotros estamos dando. Sí, es comprensible. La ecuación económica no le cierra a nadie, y menos a ese negocio que tiene tanta influencia en este tipo de insumos. Ahora, también es comprensible la queja del usuario que se encuentra de repente con que tenía un boleto gratis o subsidiado y que de repente no lo tiene y protesta y se enoja. Sí, 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 es lógico. Además de las subas que ha habido, digamos. Por eso digo. Pero bueno, vuelvo a decir, la mesa de diálogo está permanente. ¿Usted lo llamó a los de AETA? ¿Le dijo? Todo, lo hemos llamado. La dirección de transporte con su personal está a disposición siempre de ellos. Y la verdad que el otro día se han notificado de estas resoluciones que nosotros hemos pedido para ayudar. De modo que estamos abiertos, pero bueno, acá es un problema de recursos, más que nada. Y la provincia está haciendo un gran esfuerzo porque también debemos decir que la provincia se tuvo que hacer cargo del sistema de salud, que los subsidios se fueron, del sistema de bienestar social también. Entonces, son todos recursos que la provincia, por más que nuestro gobernador ha hecho un gran trabajo de ordenamiento de las finanzas públicas, tenemos que repartirlas en más. Entonces, también bastante difícil. Ustedes en un momento dijeron que podía haber algún tipo de sanción para las empresas. Bueno, está establecido un mecanismo de sanción que, lógicamente, eso no lo podemos decir que no. Por lo tanto, por eso dije yo, le expliqué lo que es el tema de esa bonificación de patente para que vean que también nosotros hemos hecho ese esfuerzo con un convenio con renta para compensar ese pasaje que están dando para alguna circunstancia. Cristian, soy docente de la Escuela Número 90 de Colonia Nueva. Ya tenemos los planos aprobados para que construyan las dos aulas faltantes. Estamos dando clases en el comedor y quisiera preguntarle al señor Ministro para cuándo va a estar la ejecución de la obra. Muchas gracias. Dice Marisa, la rectora. Bueno, me comprometo a llamar la mañana y decirle cómo estaba el estado del expediente porque no lo sé, pero seguramente, como ella dice, que está avanzado. Le contesto con todo gusto.